Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Estamos en vivo aquí en el Deportivo B.A. en una nueva nota de este ciclo de entrevistas. Esta noche estaremos conversando con Evelyn Enríquez, de Skateboarding Argentina, una de las principales referentes femeninas de este deporte en nuestro país. Ha tenido la posibilidad de disputar muchos torneos, por no mencionar algunos. Fue campeona Panamericana Lima en 2018, estuvo participando en los Juegos Mundiales de Playa el año pasado en Qatar a fin de año, donde llegó hasta la final y obtuvo un octavo puesto. También iba a tener la posibilidad de disputar los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, el año pasado, pero por una decisión de la organización, les hicieron dar de baja el Skateboarding como deporte panamericano, por lo cual les truncó una de las posibilidades de obtener un pasaje directo a Tokio. Actualmente se está preparando con vistas al Juego Olímpico, ya que sigue teniendo otras vías de clasificación. También ha sido campeona marplatense, ha disputado torneos en los Estados Unidos, uno de los países que más respira este deporte, y donde se encuentra la meca del Skateboarding en California. Y también estaremos repasando sobre sus comienzos, su preparación, sus objetivos. Estaremos consultando cómo vio la inclusión del Skateboarding en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en 2018. Todo esto y mucho más, en esta nota del Deportivo Ovea. Buenas. ¿Sí, me escuchás? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, no te escuchaba. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Todo bien, por suerte. ¿Vos todo bien? Bien, acá en casa por tomar unos mates, porque hace un frío, no sé dónde estás vos, pero Mar del Plata hace un frío duro. Sí, me imagino. A esta altura del año, temperatura importante. Bueno, estás ahí en Mar del Plata, ya están en una fase más avanzada, ya tienen permitido entrenar y retomar muy a poco algunas actividades cotidianas. ¿Cómo estuviste viendo cuando todo el país estaba en la fase 1, el tema de la cuarentena, el encierro? ¿Cómo hacías para practicar? Y primeramente a mí me pasó que justo antes de la cuarentena, bueno, yo fui a un campeonato en Chile, donde me gincé el tobillo, entonces llegué y de todos modos tenía que frenar, porque venía con una gince de tobillo, entonces no podía. Y me vino bien, inclusive, si lo pienso en la egoísta, porque teníamos unos nacionales que eran a dos semanas más o menos de mi esguince, y a la semana siguiente teníamos un mundial también en Lima, Perú, los cuales se cancelaron todos. Y como que a nivel personal, digamos, en ese sentido me vino bien la cuarentena, porque justo me había guinzado. Y empecé a hacer unos ejercicios de kinesiología, que me pasó mi kinesiólogo a través de WhatsApp, sin poder hacer masajes y por ahí aparatos, por lo menos podía hacer ejercicio de tobillo. Y después seguí, seguí como un mes haciendo entrenamiento en casa, pero llegó un momento que la motivación se complicó. Seguí haciendo algunos ejercicios también de kinesiología, pero no ejercicios, no físicos como venía siendo, sí. Y bueno, Eileen, el objetivo de esta nota es ir conociéndote a vos de a poco, a medida que vayamos avanzando con las preguntas. Así que vayamos para el principio, contanos cómo fueron tus inicios en el skateboarding, a qué edad arrancaste. Bueno, yo empecé en el 2004, en enero de 2004, en un skatepark que había en un local de ropa acá a Mar del Plata, donde mi mamá trabajaba. Me ofrecieron empezar ahí con la escuelita de skate, con Pau Quiroga, que es el que hoy es el entrenador nacional. Y empecé andando ahí como un juego, porque yo iba al trabajo con mi mamá y la acompañé, y fue como, bueno, a ver qué es esto. Y empecé a andar en skate, yo tenía 10 años, y ahí empecé, anduve como dos años, dos años y medio, hasta que la pista cerró. Y ahí me distraje, cosa de adolescente, ¿no? Tenía más o menos 15 años, no, 13. Y después a los 15 fue que dije, ¿qué hago? Que no estoy andando en skate, en el 2009, que se puso de moda. Y dije, ¿qué hago yo? Que dejé esto, ¿cómo no estoy haciendo esto como antes? Y ahí volví andando en skate y me puse un objetivo a mí misma, que fue no dejarlo más. Y bueno, y ahí está. Y bueno, me imagino, yo también recuerdo que más o menos por ese año estaba ese boom de que todo el mundo andaba en skate. Bueno, yo soy de Río Gallegos, no tenemos grandes lugares para andar, pero había mucha gente en la calle, ahí practicando, con algunas plazas. Y bueno, hubo como una movida increíble. Decís, ¿de dónde salieron todos estos? Sí, sí, es que ahí fue como una especie de nueva generación, que fue ahí como en el 2009. Y ahí fue donde yo volví a andar en skate y salí de la pista donde yo andaba. Yo andaba en esa pista, en ese skatepark, cerrado, techado, era como un mundo aparte. Cuando volví a andar en skate, empecé a rebuscarme, a ver a dónde hay para andar en skate. Ahí empecé a ver con quién puedo andar, mis amigos no andan más. O algunos sí, otros no. Me volví a encontrar con algunos con los que andaba. Y ahí fue donde empecé a ver toda la escena del skate. De repente, más allá de un campeonato, poder decir, bueno, vamos a andar en la calle. O no hace falta tener una pista, podés andar en el piso en tu casa. Que de hecho, con todo esto de la cuarentena, hubo que inventar ese tipo de cosas, ¿no? Descubrí que acá en la puerta de mi casa hay una trotadora que se puede andar en skate, por ejemplo. Una escalera donde se puede andar. Que el piso de la calle de mi casa no está tan mal. Ese tipo de cosas, bueno, son las que empecé a ver cuando volví a andar en skate en el 2009. Y otra cosa más, conocí amigas, me hice amigas en el skate, mujeres que no tenía, porque no había. Yo anduve en skate tres años, donde no conocía chicas, yo andaba con los chicos. No tenía problema con eso, pero fue otra puerta nueva, ¿no? Donde uno de repente está andando en skate y tenés por ahí cosas de chicas y las podés charlar, ¿no? Esas cosas también están buenas. Y bueno, contanos, has participado en muchas competencias, ¿cómo sos de prepararte para cada una? ¿Sos de tener alguna especie de cabala o seguir algún ritual el día de la competencia? ¿Alguna rutina? No, en verdad recién ahora empiezo a verlo de esta manera por ahí más formal. Como hablando con mucha gente que hace otros deportes, ¿no? Amigos, las competencias siempre las vieron así, como yo por ahí las estoy empezando a ver ahora recién. Donde por ahí uno tiene que prepararse o algo así. Antes era como, che, el mes que viene hay un campeonato. Ah, bueno, vamos a ver, bueno, vamos, vamos a ver qué sale. Y los campeonatos siempre fueron excusas para viajar, de repente, o conocer gente que venga a Cámara de Plata, ¿no? Siempre era una excusa, en realidad, de reunión. Lo sigue siendo, pero ahora con esta formalidad, ¿no? Y esto de repente tener un objetivo más serio como llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es diferente, uno se lo empieza a plantear de otra manera, una manera más adulta, ¿no? Por lo menos me pasa a mí eso. Me encanta correr campeonatos, a mí particularmente, porque es esto de los nervios, ¿no? Hay muchos que dicen, no, yo no corro campeonatos porque me pongo nervioso. Bueno, a mí me pasa que yo corro campeonatos porque me pongo nerviosa, y esos nervios son como una prueba, y esa adrenalina, ¿no? Que uno tiene, y de repente te das cuenta de que sos capaz de un montón de cosas que tal vez en otras circunstancias no lo sos. Yo lo tomo como una especie de prueba personal, ¿no? Digamos, como... Sí, más bien algo así es como superarme a mí, ¿no? En cada campeonato, y decir, bueno, voy a hacer una rutina, ¿no? Que se dice, ¿no? Hacer como todas las pruebas que uno tiene pensado. Pensarlo, como planearla, probarla, y hacerla, y no fallar. Y eso es una prueba personal. Y así fueron todos los campeonatos. Y tener el apoyo de tus amigos, por ejemplo, cuando se corren los campeones a la Cámara de Plata, está buenísimo. Está bueno. Hoy en día me pasa que ya uno tiene amigos alrededor del mundo, y en cada mundial tenés tu amigo que te dice, buena, qué buena esa pasada, ¿no? Esas cosas. Así que, bueno, así fue. Siempre fue como un juego, y ahora también, pero con una seriedad por atrás, ¿no? Que es esto, de repente decir, bueno, hay un objetivo con este campeonato. Que antes tal vez no pasaba. ¿Y recordás cuál fue el primer campeonato que participaste? Sí, sí. En realidad, el primero que corrí, me escribió Facu, que es este hombre que te digo que hoy es el entrenador. Yo no tenía ni idea del skate. Nos llegó al campeonato, nos hizo correr y nos fuimos. Nunca entendí mucho. Y después, cuando yo volví, eso de haber sido 2006, más o menos. Después, en el 2009, cuando yo volví a andar en skate, en agosto, más o menos, yo andaba en una pista acá también, en el polideportivo acá de Mar de Plata, y me dijeron así, el mes que viene hay un campeonato. Bueno, dale, voy a correr. Y ahí corrí, quedé segunda, y había venido una chica de Buenos Aires, la cual no volví a cruzar, pero también me había quedado alucinada con esto de conocer gente de otra ciudad, y estar con amigos que... La ciudad se juntaba a ver el campeonato. Y eso estaba re bueno. Todavía pasa, ¿no? O sea, este ritual de reunión que tienen los campeonatos, está buenísimo, a mí me encanta. Así que sí, fue en agosto de 2009, primer campeonato que fui y corrí como campeonato. Y después, ya ese mismo año, corrí otro, pero en diciembre, y ahí fue el primero que gané, que fue en otra pista, que yo apenas conocía, y estaba muy buena, que era una pista en Playa Grande. Para el que conoce, ¿no? Y bueno, yo me imagino que tantos años practicando skateboarding, has tenido muchos golpes, muchas caídas, bueno, contaste que venías este año de un esguince, que de alguna forma la cuarentena te sirvió para recuperarte, pero también me imagino que habrás tenido que cambiar varias veces de tabla, ya que no deben aguantar por ahí tanto. Bueno, el skate tiene varias partes, ¿no? Y la que más se cambia es la tabla. Si tuviera que decirte cuántas tablas tuve, no sé, no podría decirte, no soy de cambiar muchas tablas, igual sí suele pasar que los, los que andan en street, que es otra modalidad, no es la que más ando yo, y por ahí se tiran de escaleras grandes, de obstáculos más altos, tienden a romper las tablas, a quebrarlas. Yo en mi vida quebré tres tablas, nada más. No suelo cambiar mucho, pero me gusta siempre, bueno, tener algo nuevo. De hecho ahora me acaban de llegar unas tablas, así que estaba ahí con eso también en la mente. Sí, tablas siempre se cambian. Depende de cómo se acaban. Imagino que debe estar ahí con ganas de ya, de llenarlas a todas ahí, ver qué tal, la calidad. Sí, la misma que tengo, pero es nueva, viste, como tener, no sé, de repente zapatillas nuevas, no sé. A mí me gusta, me gusta tener cosas nuevas. Y bueno, lesiones sí, creo que me quebré más hueso que tal. Fueron, sí, dos, dos en realidad. Dos fracturas, una de muñeca, allá también, sí creo que era 2006, y después la otra, principio de 2010, que fue en el tobillo, y esa fue la más, por ahí, que más me marcó. A partir de ahí empecé a mirar el skate con más cuidado, como decía, esto te puede cobrar, si te haces el loco. Y ahí empezar a medir, por ahí, lo que uno hace, tener cuidado, cuidar el cuerpo un poco más, porque uno no quiere parar. Entonces, lo ideal es cuidarse, para poder seguir, seguir andando, ¿no? El tiempo que más pueda. Claro, y ya volví a repasar un poco lo que es tu trayectoria en torneos. Ví a mencionar al principio, fuiste campeona panamericana en 2018 en Perú. ¿Cómo viviste ese torneo? Y ese campeonato, para mí fue un antes y un después, porque fue el primer campeonato que me llevaron como parte de la selección, digamos, de Argentina, y si bien nosotros no tenemos un circuito nacional todavía, como para definir el seleccionado, en base a los campeonatos internacionales, nos eligieron. Y eso, que sea la primera oportunidad que me llevaron, y haberla aprovechado, que me haya ido así, tan bien, fue tan provechoso para mí. Y ahí, para mí fue un antes y un después, y ahí es donde empecé a ver el skate con esta seriedad que te digo. De repente tener el apoyo de LENAR, y el Estado, digamos, de Secretaría de Deportes, que te puedan ayudar económicamente para poder dedicarte a esto realmente, y poder pensarlo de una manera más formal, fue a partir de este campeonato, en realidad. Al menos para mí, tal vez a otro le pasó en otra oportunidad. También ibas a participar en los Juegos Panamericanos de Lima, el año siguiente, en 2019, pero por una decisión de organización decidieron bajar el skateboarding, y por ende, les quitó una oportunidad de poder conseguir una plaza directa a Tokio 2020. ¿Cómo vivieron esa situación? ¿Cómo les avisaron que al final no iban a poder viajar? En verdad, de entrada estaba aclarado que el skate, el Panamericano no iba a definir en el skate una plaza en Tokio, eso ya nos habían dicho desde primera mano, el Panamericano era simplemente unos Juegos Panamericanos, no puntuaba para Tokio, no sumaba, eso ya nos habían dicho, porque hay un problema con las federaciones, yo no entiendo muy bien, y eso ya estaba dicho. De todos modos, había una ilusión de ir de nuevo y probar, probar suerte, ir en representación en algo donde uno tiene un poco más de chance, porque aparte era un atleta por país, eso estaba bueno, porque pasa mucho ahora en estos mundiales, que uno ve de repente quedas, no sé, 30, 40, pero tenés 10 estadounidenses, 10 brasileras, bueno, y este era uno cada uno, solo el continente, era algo más, por ahí, esperanzador, y bueno, a mí particularmente me pasó como que, fue un campeonato, era un campeonato más, pero bueno, era un estímulo que se perdió. Bueno, actualmente, sigue estando la posibilidad de poder obtener un cupo para disputar los Juegos Olímpicos el toque del año que viene, ¿de qué manera se puede obtener la clasificación? Nosotros ya estamos corriendo el circuito mundial, del ciclo 2019 ya está cerrado, lo único que nos faltó a nosotros en Argentina, y en la mayoría de los países, son los campeonatos nacionales, que realmente sumamos muchos puntos, y nosotros, por una cuestión de organización, que te digo, fueron muy pocos los países en el mundo que hicieron nacional, bueno, nos faltaron los nacionales, en verdad, y ahora este año lo que van a hacer, como hubo tantos países que no lo pudimos hacer, van a ser el ciclo 2019, nacional, el ciclo 2020, no fue el ciclo mundial, es una, aparentemente, por lo que se venía diciendo, es una fecha en Lima, dos que eran en China, no recuerdo las ciudades, y otra en Estados Unidos, también en California, eran las cuatro fechas que estaban planteadas, que si bien la fecha no es concreta todavía, teóricamente el lugar sigue siendo el mismo, y por lo pronto nos falta correr los dos nacionales, estos, en el ciclo 2019 y en el ciclo 2020, así que básicamente hay que prepararse para eso. Bien mencionás California, Estados Unidos, se lo considera la meca del skateboarding, y en 2016 habías filmado un video en tus redes sociales, comentando que uno de tus sueños era poder conocer y competir, ahí en California, ¿cómo fue que surgió esa iniciativa, de filmar ese video, de viralizarlo? Fue una, en realidad era una propuesta de Exposure, que es una organización que hace campeonatos femeninos todos los años, en California, y decían que el video más, comovedor, el mejor video, se ganaba un viaje a Estados Unidos, California, y uno tenía que contar por qué quería ir, y mostrar un poco cómo andan skate. Bueno, a mí, si me decís, la meca, sí, para mí siempre fue California, y cuando surgió esa propuesta de Exposure, me volví loca, me escribió mi amiga Meku, que también está corriendo en circuito conmigo, que ya había ido al campeonato, y me dijo, por favor, haz este video, que tenés que ir, tenés que ir conmigo, tenés que ir, y al final, bueno, no se dio, pero básicamente el video había sido por eso, que era una propuesta, desde una organización de Estados Unidos, de Amelia Broca, que también está corriendo en circuito. ...oportunidad de ir a correr a Estados Unidos, nada más y nada menos que a Undiru Tour, que era clasificatorio para Tokio, fue el primer mundial que corrí, fue una locura. Bueno, y justamente la siguiente pregunta yo era destinada, a ese mundial de Estados Unidos, ¿cómo viviste la experiencia de estar ahí? Y bueno, ¿qué aprendiste estando ahí, entre tantos skaters de todo el mundo? Si bien ya había conocido, había corrido con algunos, algunos de los que estaban, no había corrido con todos los que estaban, y también, esto de estar en Estados Unidos, la primera vez que viajaba a un mundial, y toda la presión, y todo era nuevo, y un idioma que, sí, no entiendo, bueno, vení, ayudame, todo eso, y encima estar corriendo en Estados Unidos, que es, son los que inventaron, ¿no? Esto que nosotros hoy hacemos, y estar ahí, ese peso era, fue, me jugó, me jugó en contra, fue una de las veces que, yo creo que los nervios me jugaron en contra, esto que te hablo de los nervios de los campeonatos, yo creo que en Estados Unidos, fue un lugar donde los nervios me jugaron en contra, era mucho, mucho, mucho junto, por primera vez correr en representación, en un mundial, con la camiseta de Argentina, por decirlo de alguna manera, correr en Estados Unidos, con todas las máquinas que estaban ahí, estar ahí también, de repente era un formato que no entendíamos, que de hecho yo no, no se volvió a ver, en los mundiales ese formato, estar ahí, preguntar y no entender, cómo, cómo era que se iba a correr, con quién hablar, con quién tengo que hablar, no me explican, esto del idioma, a mí particularmente me disfrutó bastante, fue, fue mucho peso para mí en Estados Unidos, me gustaría volver a ir y superarlo, sin embargo, después de eso, fue que fuimos a dos fechas en Brasil, donde me relajé un montón y dije, esto, si toda la vida me fue bien disfrutando, ¿por qué me voy a poner ahora esto de que es una prueba, o que tengo que, o que tengo que ir, o me tiene que ir así? Aprendí a relajar, como siempre, a tomármelo, como siempre, si siempre me fue bien de esa forma, ¿para qué cambiar? Justo en la última parte de la respuesta, no se escuchó bien, ya que se pildó, creo que habías dicho cuando ibas a Brasil, que habías dicho que te estabas relajando, ya que siempre lo hacías relajada, y después del resto como que se perdió la respuesta. Ah, no, que básicamente como que en general me, en general en los campeonatos que había corrido, me fue bien tomándomelo así, como un juego, como una prueba personal, y fue, el aprendizaje fue, seguir haciendo, seguir por ese camino, donde, no había tenido complicaciones. Claro, también el año pasado, estuviste en los Juegos Mundiales de Playa, en Qatar, un país que ya está, albergando siempre ese tipo de eventos de playa, que se está preparando en un futuro, para hacer eventos más grandes deportivos, ¿cómo fue estar ahí, ya que llegaste a la final, quedaste en el octavo lugar? ¿Cómo se está en un país, por ahí que uno no tiene tantas referencias, una cultura tan distinta? Y, al hablar a mí me afectó mucho, pero a mí no es nada. eso fue lo más difícil, y el calor que hacía en ese lugar, el calor que hacía era, era, una cuestión de sofocarse constantemente, y llegamos al hotel, como a eso de las 4, 5 de la mañana, y a las 8 estaban las primeras prácticas, con suerte si habíamos dormido una hora, entre que acomodamos las cosas, nos pegamos una ducha, nos cambiamos, elegimos la ropa, qué sé yo, habíamos dormido una hora, una hora de sueño, y ir a conocer la pista, con un calor de, no sé, 40.000 grados, o sea, no sé, creo que hacía algo de 37 grados, pero era un calor sofocante, y, fue como una prueba, como más bien física, en realidad, esto de decir, bueno, ando durmiendo una hora, después volvimos al hotel, dormimos una hora, dos horas más, y volvimos a las prácticas, la pista era increíble, era un sueño, me la quería traer a mi casa, era un sueño, la pista, una de las, yo creo que, de los campeonatos que yo corrí, fue la mejor pista, la mejor pista de todas, con el mejor diseño, las alturas, todo, tenía de todo, después, bueno, para mí fue un logro muy grande, a nivel personal, haber pasado una distancia, fue el primer campeonato, donde pasé una distancia, que bueno, en este caso, fue la final, porque, porque éramos pocas corredoras, pero después de eso, sí fue también como un antes, y un después, digamos, porque, el siguiente campeonato, fue el de Río Janeiro, donde ahí, volví a pasar una distancia, que bueno, al ser más, fue la semifinal, pero también fue como un antes, y un después, digamos, con respecto a eso, decir, bueno, puedo pasar una distancia, puedo, sí se puede, eso, eso fue Marco Catar, y después la prueba de esto, de haber dormido muy poco, con muy poco, dormimos, y hacía muchísimo calor. Sí, y queremos hablar también, sobre cómo, viste los Juegos Olímpicos, de la juventud, ya que se agregó, el skateboarding, como disciplina, que, si pudiste verlos, ¿qué te parecieron? No, el skateboarding no, en el de Buenos Aires, ¿qué estás diciendo? O el skate urbano, creo que era, sí, en el Juegos Olímpicos, de la juventud de Buenos Aires, el skate no estuvo, como disciplina de campeonato, estuvo, como demo, una demostración, Claro, en exhibición. Claro, exactamente, yo no, no lo vi, yo no, inclusive yo en esa época, no estaba metida en nada de esto, yo estaba trabajando en un local de ropa, teniendo gente, nada que ver, pero estaba al tanto, igual, de todos modos, y, sí sabía que no, no lo habían podido sumar, sí, por ejemplo, fue diferente con el BMX, también estoy bastante al tanto, porque nosotros somos amigos, ¿no? en la pista, los que estamos, compartimos el mismo espacio, y, de hecho, a los chicos argentinos les fue muy bien, pero en el skate, no lo pudieron sumar, no sé qué problema hubo con la organización, no estoy al tanto, no lo pudieron sumar. Aunque sí tengo entendido que ahora para Dakar 2022 está planteado el skate también, pero solo en la modalidad park, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no sé exactamente qué modalidades, pero sí sé que estaba planteado seriamente para que se incluyan ya entre las disciplinas oficiales, que es para hacer la exhibición. Sí, acá ya están seleccionando a algunos chicos, lo que pasa es que están con el mismo problema, que nosotros, ¿no? Imaginate que nosotros para los Juegos Olímpicos no tenemos campeonatos nacionales o un circuito nacional que pueda definir realmente el seleccionado. Con los chicos pasa exactamente lo mismo y ahí encima hay un problema porque el tema de las edades que no pueden ser menores de 12, creo, de 14, no estoy segura la edad, el límite de edad chico, de los más chicos, digamos, el límite de edad mínima, disculpa, ahí está. Hay un límite que deja fuera un montón de corredores que tal vez son mejores que otros que son más grandes. Pasa, inclusive yo creo que eso se va a modificar, está muy mal planteado, porque imaginate que las chicas en la modalidad par, que es la que yo estoy corriendo, clasificatoria para los Juegos Olímpicos, ¿no? Para Tokio, la que está primero en el ranking tiene 12 años, la que está tercera también acaba de cumplir 12 años, entonces en los Juegos Olímpicos la juventud no pueden quedar afuera chicas que están corriendo para Tokio, ¿entendés? Y que queden afuera de los Juegos Olímpicos la juventud, a mí personalmente me parece que está mal pensado, es mi parecer, ¿no? Sí, tal cual, o sea, si ya con esa edad están también rankeadas, estás un poco, como un poco te choca, un poco te genera, te hace ese ruido, ¿no? Es decir, no puede ser que no puedan estar rankeadas. Sí. Sí, sí, eso en mi entender está mal pensado, porque están dejando afuera a personas que, ¿cómo puede ser que estén clasificando para Tokio con las chicas de 20, de 30, y no puedan correr en los Juegos Olímpicos la juventud? Es una ironía, ¿no? Y quiero consultarte por la difusión que tiene el deporte acá en el país, no es un deporte tan difundido, bien decís que no, tampoco hay campeonatos nacionales como para que vaya atrayendo a más espectadores, ¿qué pensás que tiene que hacer para crecer este deporte? ¿Cuál es el siguiente paso para dar? Para mí difusión tiene, por lo menos desde mi punto de vista, no por nada sumar en el skate, justamente por esto, porque mucha gente lo ve, lo conoce, se siente identificada con este deporte, esta actividad, lo que pasa que está entendido desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, yo tengo muchos amigos con los cuales ando en skate, que ven el skate como un estilo de vida, que yo me levanto el domingo a la mañana, me voy a andar un rato en el skate bar, y voy a sacar fotos, o voy a la calle, o ando un rato en mi día libre, y es más como un estilo de vida, que en verdad es esto que yo te digo, esto de compartir la amistad, voy a la casa, ah, conocí a fulanito de acá, que es de, no sé, a mí me pasó, conocí a un amigo de Suecia, acá en Mar del Plata, y cuando fui a Europa dije, che, ¿puedes ir a tu casa? Sí, dale, veníte. Ese tipo de cosas pasan en el skate, pasan en el surf, no pasan en todo el deporte. Entonces, tiene un sentido que muchos lo veamos como un estilo de vida, y no tanto como un deporte ortodoxo, como por ahí y otros, donde hay que sumar puntos, donde hay que hacer un nacional, donde hay que hacer un seleccionado, donde hay que entrenar, porque incluso, algunos creen que no es bueno entrenar, como que uno tiene que andar, a su ritmo, son pensamientos. Entonces yo pienso, en mi opinión, que lo que en tal caso le falta, difusión o aceptación en el ambiente, es a la visión del skate como un deporte, un deporte, llámese, como con todas las letras, ¿no? De decir, bueno, voy, no sé, cuatro o cinco días a la semana al gimnasio, y entreno todos los días skate. Después, ando, bueno, yo lo hago así, voy al gimnasio, entreno de lunes a viernes, dos horas al día, y después, si yo quería andar en skate, a la plaza con mis amigos, lo hago aparte, a modo recreativo. Pero, en mi opinión, a lo que le falta difusión, o no sé si difusión, pero aceptación, para que crezca el skate, en este sentido, a nivel deportivo, olímpico, formal, o institucional, me parece que es eso, la aceptación de que es un deporte, y también puede ser tomado como, con esta seriedad que hoy se ve. Sí, también formás parte de lo que es Skate Sin Fronteras. ¿Cómo, este, cómo, cómo es esa organización, qué objetivos tiene? No, no es una, no es una organización, en realidad es un, es un proyecto mío, personal, fue, esa es, mi manera de entender el skate, que el skate no tiene fronteras, no tiene límites, y esto que te digo, uno va, con el skate abajo del brazo, y estés en, ¿qué te digo? En Brasil, en Argentina, en Suecia, o en Qatar, no importa, sos skater, vení, no importa, no hablás mi idioma, no importa, vení, vamos a andar en el skate. Yo lo aprendí, a lo largo de los viajes que hice, mi entender del skate fue ese, pero en realidad, después me empecé a dar cuenta que, hay muchas más fronteras además de los países, que son los límites que uno se pone, entonces mi idea es, transmitir eso, y, tengo un proyecto de escuelita de skate, o, no sé, básicamente, en una escuelita de skate, donde, la idea es enseñar, los primeros pasos, para andar en skate, mostrando que, no hay límites, y que hay diferentes formas de leer el skate, e interpretarlo, como esto que te digo, podés levantarte a la mañana, a tal hora de ir al gimnasio, salir, ir a hacer tu colación, y seguir entrenando, y, o, podés levantarte el domingo a las 12 de la mañana, en mediodía, y, almorzar, y a las 3 de la tarde, fuiste a andar en el skate en la calle, con tus amigos, y estás sintiendo el amor por el skate, y lo podés vivir acá, y en cualquier parte del mundo, en verdad, es, la idea es, transmitir ese sentimiento, y dar las primeras herramientas, para que, cada quien haga su propio camino, con el skate. Ah, claro, es más un, bueno, decir un proyecto, y bueno, por lo que más entender, que cada uno, viva el skate, de la forma que le salga, de la forma que lo sienta. El skate es tan amplio, y tan hermoso, que, nos permite esto, ¿no? Poder, interpretarlo cada uno, a su entender, y a su forma de sentir. Hay diferentes formas, inclusive, cada persona, tiene, diferentes interpretaciones del skate, en diferentes etapas de su vida. A mí me pasó, particularmente. Entonces, es lógico, que cada uno, tenga diferentes interpretaciones. ¿Y qué objetivos tenés a futuro, ya cuando se levante por completo, la cuarentena, que se pueda retomar, el ritmo de avión normal, ¿qué objetivos tenés a futuro, con el skate? Y, por lo pronto, un objetivo, concreto, y, no tan lejano, posible, es, clasificar a Tokio, es un objetivo, real, y, todavía, como te digo, es posible. Entonces, la idea es, prepararse para, los campeonatos nacionales, que es lo más cercano, que vamos a tener, aparentemente, según venimos hablando, y, después de esto, seguir sumando puntos, con el resto de los campeonatos, que no quedan tantas fechas, y a ver si se hacen, ¿no? Los campeonatos, los Juegos de Tokio, están ahí, todavía, está ahí medio en disputa. Sí, de hecho, se está rumoreando, de acortar la cantidad de días, para que no haya un rebrote. Sí, sí, estuve, estuve leyendo, pero no mucho, en verdad. Me contaron algo, y vi una noticia, bueno, pero, básicamente, el objetivo concreto, por ahora, es ese, y la posibilidad existe, todavía, con esto, de que los nacionales, se puedan hacer, por un momento, se había hablado, que, el ciclo 2019, ya había cerrado, y esos puntos, no se llegan a por sumar, pero ahora, con toda esta, esta revuelta, del virus, hubo también, planteos, con esto, de los nacionales, que muchos países, no hicimos nacionales, entonces, nos da una nueva esperanza, de, seguir ahí, peleándola, ¿no? y, y poder llegar, la idea, por lo pronto, es alcanzar los nacionales, la mejor posición, que se puede alcanzar, y después, los mundiales, a ver si, se puede llegar, ahí, peleando todo, porque, realmente, nunca me hubiera imaginado, estar en esta situación, de poder llegar a esto, ni en los Juegos Olímpicos, ni siquiera de, poder, correr un campeonato, representando al país, no, era algo que no hubiera esperado, y, me gustaría llegar, lo más lejos que pueda, y estar lo mejor, preparada para eso. Bueno, participaste en muchos torneos, nos fuiste comentando, este, varias experiencias, has tenido la oportunidad, de ganar otros, algunos, otros, por el que, no suerte al primer puesto, pero sí, de llegar lejos, contanos, ¿qué aprendes, de lo que se puede considerar, como victoria y derrota, que te enseña cada experiencia? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. O sea, de varios torneos que participaste, algunos tuviste la posibilidad de ganar, y otros, de no, no quedar en el primer puesto, pero sí, por ahí, de subir el podio, llegar lejos, que, alguno te lo puede llegar a considerar, quizás, una derrota, ¿qué aprendes, de lo que sería, la victoria y la derrota? Y, en verdad, es esto también, que yo te decía, para mí, los campeonatos son, porque no tengo mucha batería, y me aviso, que más allá de la posición final, el desafío es conmigo misma, ¿no? Digamos, y, a veces uno ha pasado, de quedar en un primer puesto, y sentir que, yo podía dar más, y me han dicho, como, pero quedaste primera, sí, pero no gané mi propio desafío, que, no quiero sonar ambiciosa, pero me ha pasado, y también me ha pasado, de quedar, 30, y, y sentirme realizada, en esa situación, por haber dado lo que, yo podía dar, cada, cada campeonato, para mí, el desafío, es dar lo que, tengo para dar, lo mejor que tengo, aprovechar la pista, lo mejor posible, y tratar de hacer la, la rutina limpia, ¿no? digamos, eso es, ese es, ese es mi objetivo, porque, también pasan estos campeonatos, nosotros, acá en Argentina, estamos, con una gran desventaja, en cuanto a muchos países, no tenemos pistas, adecuadas, como para practicar, la modalidad, que estamos corriendo afuera, entonces, tenemos una desventaja, de entrada, y poder adaptarnos, a esa pista, siendo que nosotros, no la tenemos, y dar un, un buen resultado, o bueno, una pasada, lo que sea, ¿no? que uno pueda hacer, es, es un montón, hoy en día, nosotros tenemos, esa, de entrada, ya tenemos una, estamos un escalón, más abajo, porque no tenemos, una infraestructura, que, que hay en los campeonatos. Y ya para finalizar, ¿qué es el skateboarding, para vos? ¿Y qué te fue enseñando, a lo largo de los años? Bueno, bastante fuimos hablando, en realidad, pero es esto, también es un estilo de vida, ¿no? Donde, mi vida, si bien, tengo un montón de cosas, en mi vida, el skate, es un pilar, fundamental, donde, fue una herramienta, para conocer, lo que conozco del mundo, me da una, visión, del mundo, también me ayuda, a interpretar, a las personas, ¿no? Porque, mi manera de entenderlo, es, a través del skate, de repente, como, no voy a andar en skate, a uno, y, se da cuenta, de las reacciones que tiene, y, cosas, es mi manera, de entender el mundo, y, mi herramienta, para llegar, a, a todos, a todos los lugares, del mundo, y a todas las personas, que llegué a conocer, es, es, es mi pasión, es lo que amo, y lo que me gusta hacer, lo que disfruto, y disfruto mucho, hacerlo con mis amigos, y, en cualquier parte del mundo, saber que, si estoy con el skate, no estoy sola, por ejemplo, ¿no? Porque siempre tenés un amigo, y una puerta abierta, en algún lugar del mundo, donde sea, eso, es un lugar, bueno, Evelyn, este, muy bien, la fijaste, no solo en esta respuesta, sino también, durante la entrevista, lo que es, para vos, el deporte, nada, agradecerte, por haber, conversado, con nosotros, este rato, en nombre de todos, los que formamos parte, del Deportivo, de verdad, estamos más que felices, y agradecidos, de que hayas, te hayas tomado, unos minutos de tu día, para llevar a cabo, esta nota, así que bueno, lo mejor, en lo que viene, y ojalá, que la próxima nota que damos, sea, con Evelyn, la skateboarding, que va a viajar a Tokio, ojalá, ojalá, sí, sería muy lindo eso, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tenerme en cuenta, gracias por escribirme, y por darme este espacio, otra vez te agradezco, bueno, hasta la próxima, y lo mejor en lo que viene, dale, muchas gracias, igualmente, muchas gracias, bueno, esto fue la entrevista, con Evelyn Enríquez, bueno, estuvo comentando, mucho sobre, su forma, más que nada, de ver, de competir, de cómo siente, este deporte, que bueno, fue graficando, durante toda la nota, quizás un poco de más, estuvo mi pregunta al final, de qué es para ella, el skateboarding, cuando desde el primer minuto, dijo que era, casi una forma, su forma de vida, este, pero bueno, espero que hayan disfrutado, esta entrevista, recuerden, seguinos, en nuestras redes sociales, aquí en Instagram, y también en Twitter, como el-deportivo-vea, y también, recordarles que esta nota, estará acá, en nuestro Instagram TV, y también, en nuestro canal de YouTube, que lo buscan como, el-deportivo-vea.